Una riña entre cuñados terminó en tragedia. En el barrio Bello Horizonte 2 de Beidupar fue asesinado a puñal Gilmo Daniel Maestre Villazón. El crimen ocurrió en horas de la madrugada de este lunes. La víctima de 32 años recibió la lesión en el toras a manos del hermano de su compañera sentimental en medio de un alegato. Pese a que fue trasladado rápidamente al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, falleció cuando era atendido por los médicos de turno. Como que estaba bebiendo ahí en una parranda y un hermano de la mujer de él como que lo puñaló. Él trabajaba lo mismo que yo, oficio barrio. No, yo no hablé con él porque él entró y se fue para el baño de bañarse y cuando salió, se fue para allá donde la mujer es esa y no, ayer domingo no vino. Yo me fui ayer domingo para la finca y la mamá se fue para Río Seco, a pasarse el día del otro hijo. Y no lo vimos más, ayer no vino. ¿Usted qué piensa de lo que ha pasado? Nada, pienso ahora en buscar para enterrarlo. Vea, mire, el 4 de marzo del 2012 me mataron uno que fue el que mataron acá arriba para, ya de la casa indígena para arriba ahí. Y hasta la hora que el tipo por ahí anda tranquilo. Lo llevan a audiencia, no se presenta el abogado, lo llevan, no sé qué. Ahora en enero tenía audiencia, no fue el abogado de él. Ahí está tranquilo. Y ahora me matan este otro. Que se pongan pila, que se pongan pila, que ya van dos y nada, que no hay castigo, no hay castigo por nadie. Y uno no hace nada porque no quiere uno meterse en problemas, pero va a tocar que hacer. Investigadores judiciales de la seccional de investigación criminal de la Sirjín de la policía a cargo de las pesquisas, condujeron al cadáver a la morgue de mencina legal y ciencias forenses de Bayupar, donde practicaron las labores forenses. Es la pelea entre un cuñado, entre cuñados. Es una pelea que se desarrolla bajo efectos del alcohol de nuevo. De nuevo interviene el arma blanca. Incluso después de ese evento se presentaron dos eventos más, con parejas, con situaciones de orden sentimental. ¿Por qué quiero resaltar eso? Porque es parte del compromiso que vamos a hacer con nuestro secretario de gobierno de trabajarle al tema de la tolerancia, de trabajarle al tema de la resolución de conflictos, de trabajarle al tema del exceso de consumo de alcohol, porque son los detonantes que terminan con estos hechos lamentables, donde se pierde la vida de esta persona. Sí quiero agregarle también de que la persona del hecho de esta mañana está plenamente identificada y que en 48 horas tendremos la orden judicial y haremos todo el esfuerzo por capturarlo. Hasta el cierre de esta emisión no se había presentado captura y mediante las evidencias recaudadas por parte de las autoridades trataban de identificar plenamente el autor material del homicidio para luego generar una orden de captura en su contra. La promesa de cumplir un buen servicio. Incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. 589-4276. 589-4276. 589-4276. Gracias.